Hola amigos, hoy cocinamos fideos con costilla y alcachofas Ingredientes para dos personas 200 gramos de costilla troceada 90 gramos de fideos gruesos 800 ml de caldo de carne 1 tomate maduro rallado 1 cebolla pequeña 1 pimiento 1 diente de ajo 6 bolitas de pimienta negra 1 poco de perejil 2 alcachofas en cuartos 300 gramos de guisantes 75 ml de vino blanco Colorante 1 hoja de laurel Aceite de oliva y sal Picamos la cebolla y el pimiento muy pequeñito Salamos la costilla En un mortero, bajamos el ajo, las bolitas de pimienta, el perejil y sal Echamos un poco de aceite de oliva en una cazuela y freímos la costilla Añadimos la cebolla, añadimos la cebolla y el pimiento Cuando esté pochada echamos el majao y el tomate Una vez frito incorporamos el vino y dejamos evaporar el alcohol Echamos las alcachofas, el laurel, el caldo y el colorante Tapamos y cocinamos 20 minutos Añadir los fideos, los guisantes y cocinar 12 minutos más Mover de vez en cuando Como no es el tiempo de las alcachofas, he utilizado alcachofas congeladas Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dedito arriba Nos vemos en la próxima receta